Hermano Puertas, ¿por qué hay hermanos que dicen que las mujeres no pueden pastorear? A mí me parece que esos son hermanos que le faltan hormonas masculinas, porque en la Biblia dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y en aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Profetizar es predicar. Acuérdense de Miriam, la hermana de Moisés, cuando cruzaron el Mar Rojo, tomó el pandero, dirigió las alabanzas y todas las doncellas de Israel salieron danzando detrás de ellas. Esos hombres que se resisten y que se oponen a que prediquen las mujeres, deben enderezarse delante del Creador, porque Dios les va a pedir cuenta por ser piedras de tropiezo en el ministerio de las pobres mujeres.